¡Suscríbete al canal! Y vimos la tapa, yo tenía otra, había otra foto que había hecho pero que no entraba en la tapa, o sea, daba como la vuelta al rollo de película, y eso dijimos que no. Y yo dije, esto está bien porque van a hablar del pitito chiquitito y qué sé yo, y para la parte es bueno porque por un lado los hombres te cargan, pero las mujeres dicen, qué inofensivo, me acostaría con él.